Aún no estoy listo para invitar a Lorraine al baile. Y ni tú, ni nadie más en este planeta me obligará a cambiar de parecer. Ciencia ficción en el teatro. Ciencia ficción en el teatro. Mi nombre es Darth Vader. Soy extraterrestre. Vengo del planeta Vulcano. ¿Marty? ¡Marty! ¡Marty! Hola, George. No fuiste a la escuela. ¿Dónde estuviste todo el día? Me quedé dormido. Oye, necesito ayuda. Quiero invitar a Lorraine, pero no sé cómo hacerlo. De acuerdo. Actúa con aplomo. Ella está en la cafetería. ¿Cómo se abre? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Anoche Darth Vader vino del planeta Vulcano y me dijo que si no invitaba a Lorraine al baile, me derretiría el cerebro. ¡Motor!